mi muñequita preciosa porque este me está molestando en mitad de la partida a ver ya se fue el viquito si ya se fue ya ¿qué me dice muñequita preciosa? ¿a mi perrita? jejeje yo pensé que el viquito no era lo ok eso no es una muñequita preciosa eso es un men precioso y no está precioso eeeh viquitos en venga falta uno, falta uno, falta uno listo batido equipo aniquilado ahhh me bajé a los tres solamente con con los lanzacohetes que puerco que soy chucha ahora ya sabes lo que siente un árabe jejejejejejejejejejejejejej soy minimo talibano ve 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 veeeen me bajo, me bajo vengan aca por favor por favor por favor de éste fue porque se revivio falta uno falta 2 están cae 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 está encima listo, bien ¿qué? ¡verga, hijo de su madre! ¡revíate, reví! ¡ya me reviví, ya me reviví! ¡vete, vete, vete! por la puerta, que te he ajustado a las comisiones ahí viene, viene, viene vea atrás, estoy un arco ya está ¿dónde? le maté ¡amatido! ¡qué asco! ¡ayúdenme! ¡viene, viene un man! le estoy asediando bien, lo mataste, lo mataste cuidado con el equipo, antes de unos 3 segunditos más ya ¡es una baja! bien si alguien me puede venir a colitar ¡ay, casito! en segundo, en segundo no, y hay más gente abajo, loco en segundo de largo, y hay gente más abajo hay dos equipos de viejo hay dos equipos de viejo ¡verga! ah, me hicieron sanduche vieja, ya no fue cuidado, cuidado hay un man atrás en la calle, me hizo sanduche, loco, que viejo ¡ah, remolete! cuidado tiene que hay uno ahí, güey bien ya está equipo eniglado, si? si, hay un montón de cosas acá abajo ¡no mueras! cuidado, 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 cuidado te pidieron, los dados, güey los dados están en el techo, corto no will se me ha ganado verga equipo eniglado, equipo eniglado ¡el gas! tranquilos, tranquilos, tranquilos con una segura reubicada icação autorred, autorred ¡ay, autorred! no miro, miro, miro veo miro calaca puede sumar gente eh, prefieren municiones o blindaje Va, 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 va Tienes traigo el tencho, otro, otro Hay otro, hay otro Hay uno arriba, Ryder, vamos, vamos, vamos arriba Ya, ya, no, no, esta se calló, se bajó Se bajó, se bajó, se bajó Mátelo, 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 mátelo Bien, caraca El otro me bajó Mata el otro Ese Verga Unas gustas, vikingo, entraste No me atrevo Tengo un huaude, ¿no? ¿De dónde, dónde, dónde? Verde, verde, verde Ay, no puede ser, marica Qué mierda Oye Ya se fue el man, ya Si cae el calacan, no Ay, qué mamada, viejo Si yo ya le hice incluso hasta de craquear Y lo que no se murió Ah, como lo comprábamos Necesitamos plata No pueden comprarle Tienen que resolverlo ahorita ustedes solos Darko, Darko, atrás tú Bien, bien, bien Tarde yo viendo, viejo Y qué es peor, Klim Vamos por otra win, gente Vamos ¿Le viste el teléfono, Darko? Eh, ya le busqué Ya le voy a ver las reseñas Ahí en blanco y en algo así como Vámonos Azulito, no sé qué Yo tengo el azulito Precio ¿Es como azul de Melek? No, no, no No, coqueta O sea, no sé si es azul como tal Pero yo le veo azul Ah, no me dejo tanto Ya, ya tengo arma No, coge la arma No, 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 no No, no, no Cuidado el helicóptero 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 Muerto Chistoso también Que te crees Rambo El man le gusta ese sabor de la verga a mí Es, es un niño era Porque cuando le maté se río Fue muy bueno Eh, le botaron el UAB tal vez Ya O no, bric Y pues dónde había Henge Mira ahí hay uno ¡Y zapochita! ¿Qué pasó? En casa de siempre viejo Ah, sí, sí, sí Sí, adentro está Muerto, muerto, muerto No, no te vi viejo No te vi Me ignoro Puta Puta madre Apoyen, 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 apoyen Apoyen para el rey y vio Cuida rayo, no te salgas, no te salgas, no te salgas, no te salgas No te salgas, no te salgas Visión o por si acaso Lanza, lanza, lanza Ahí están Uy, 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 por ti Cúbrale al vikingo, estaba en edificio largo Me parece No se separen tanto, no se separen tanto Se paren tanto Se paren tanto Se paren tanto Están en Chemical Darko Mira si me puedes hacer ver si es que viene alguien o no Ya vamos a la puta zona segura No viene nadie Acá arriba, acá arriba, acá arriba Espera, espera, espera Lo veo, lo veo Sí, ya lo vi, ya lo vi Bien, 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 bien Me salvaron ahí No avanzarán Ustedes en aquí abajo, estamos en zona Quédense en aquí abajo Sí, eso me estoy viendo Alguien tiene munición Me está quedando corto, verán Eh... A ver, te cubro esta ventana, vikingo Ya yo cubro aquí la puerta Pero de aquí en esta ventana, loco No se ven a todos Abatido Bien Ahí al frente tenemos uno No, no, no irán a rematar, déjenles ahí Acá arriba, acá arriba, cayó, 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 cayó arriba, cayó arriba de nosotros Ya, cuidado cuando suban, cuidado Ya, listo, abatido, eliminado Ya Vuelvan, dámelo Tengo que ir a casa del centro, cuidado Baja, 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 baja Cuidado que nos vienen por... Abatido a otro Han bajado el Chiripa, ahí cayó Aquí, 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 aquí Cayó, cayó Aquí viejos, ya les marqué Listo Bien, viejos Dos seguidas, dos seguidas Bien Son dos seguidas, pero bien jugadas, no son dos seguidas de... de un chiste De valer paloma Es que hay partidas que valemos paloma y ganamos Hay otras en las que... en las que yo no valgo paloma y salvo la partida Y salvo la partida, durazo Esa granada salvó... esa granada salvó lo que nos sacó a la rata gay Cuando... cuando nos rushearon de prisión Ahí les hice... una vueltica viejo Ahí van a ver en el video Me les subo por un filito, creí que me iba a poder subir Y ahí les bajé antes que les maten al Darko y al Vikingo Ahí les subo por ponerme el estimulante y salirme como las putas vanas ahí, si no valía ver Eso estuvo buenazo ¿Cuándo te mató ese canaca? Eh... me está... estaba... ocupado de matar la granada Y bajo ese mal desde el... Y si estaba... moviéndose medio bien, menos mal estábamos dos Y los dos le lanzamos granadas Los tres estaban... yo le lancé la primera, entonces el Darko le lanzó otra, salió corriendo y le mataron A mí me maté dos manas que estaban bajando de Chemikal A mí se me mueve... se me mueve mucho la OTS man Parecía principiante jugando con esa hueva Está buena pero se me mueve mucho Estuvo bien, estuvo bien Estuvo bastante bien la granada Ahí... un poco de campo...